Hola, creo que ya estamos en vivo, creo, creo. De hecho, ¿se han pasado ahorita en las mentas? No sé si les apareció una notificación, no sé si les llegó algo, voy a revisar mi primera vez en Facebook, perdón, en YouTube. Ya nomás Facebook Gaming, que puedo hablar libremente de la plataforma. También el porqué de mis cambios y el día de hoy tenemos Back 4 Blood igual que todos, nada más avance un poquito al tutorial. ¿Por qué? Porque quería estar más recorriente. Por ahora, el cuadro negro que ven aquí es el cuadro de comentarios de YouTube. Se va a ver así, es el primer día, es el día de prueba. También estamos probando con las luces. Es un despopalle total. De hecho, nos tomó prepararlo desde las 3 de la tarde. Por lo mismo de acomodar las cosas del cuarto, por lo mismo de estar pendiente del audio, de recablear, de que esto funciona, esto no funciona. De que, de hecho, inclusive el juego no estaba funcionando correctamente. Ahorita se supone, se supone, o sea, esto es importantísimo, es el de correr. Este, que pues ahorita debería estar live. No sé si alguien pudiera comentarse, ya hay alguien, no sé, por ahí. Voy a revisar yo cómo aparece en YouTube, porque, pues, a ver si que esto es la primera, primera vez. Y está bien rara. Suscripciones. Ok, hola YouTube. Ah, mira, hay 3 personas viendo. Yay. Oli. Ok, lo primero que noto es que... Dejo mi descarga del Back 4 Blood. Pañada para darle. Te dije, Eric, te dije. Ok, bienvenido, eres el segundo en comentar, el primero fui yo. Espérame. Espérame, que ante tanta pinche luz, ahora sí estoy quedándome ciego. Por qué tengo los ojos así como que en chiquito. Parece cubuelita. Iba a decir, a ver... De hecho, hasta me veo como abuelito brillando el celular. Se supone que ahorita ya está todo, nada más quiero checar los últimos settings. Del stream, porque si está bien... De hecho, hasta me veo como abuelito. Si está bien raro. Claro, frame. Según esto no he perdido ningún frame, así que esto es bueno. Bueno, y... Ah, sí, les decía que con Back 4 Blood sí tuvo unos... Ahí es, vamos a llamarle momentos medio frustrantes. No por el ping, como le escuché por ahí que le estaba pasando a varios, sino porque... De plano, este... Ay. No, o sea, acá. Y tuve unos momentos medio frustrantes porque... Este, de repente como que se glitchaba o se me iba el audio. No sé si sea ya configuración mía o algo. Ok, ahí tengo el personalizado. ¿Qué es esto? No. Bueno, casi ya hice todo. Creo. Ahorita no creo poder personalizar nada, así que... Me acuerdo que esto sí venía en el beta. Ah, ya me acordé que iba a checar los comentarios porque no salen. De dónde está al revés. Sí, está hasta arriba. Sí, está hasta arriba. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Eric! Este, me encanta. Hola, bienvenido como siempre. Ahora sí que voy a... Se ven medio feitos los comentarios, pero pues es porque vamos empezando en la plataforma. E intentamos más bien buscar una manera de corregirlo, pero pues como que nada más no. Sin embargo, pues... Pues aquí estamos. De hecho, fue un sufrimiento eterno. A ver... Ya hice todo. Tengo que ir acá. No falta ir acá. Oye, Eric, ¿tú cuesta la beta de perdido? ¿Tú cuesta la beta de perdido? Ok. España. Tiene la sangre de continuar el recorrido. Pero es play activado. ¿Por qué? Ah, ya me acordé también. Tarda un chingo en encontrar gente. Y luego lo que todavía como que confirman sus settings y hacen aquello como que nada. Mi primer día me siento como todo un niño grande. Creo que ya está bueno. Sí, te digo, a mí no me dio problemas en el beta, me dio problemas aquí. Pero pues bueno, se hace lo que se puede. Bueno, ahorita que estoy aquí. Yo creo que sí voy a poner el juego acá también. Ya he perdido para poder estar en full game. De hecho, tengo que corregirlo. Corregirlo o de plano dejarlo por un lado. Ya llegué, estoy, Edgar. ¿Cómo estás, machine? Vamos a ver si los comentarios lo voy a tener que estar corriendo. Creo. Creo que sí los voy a tener que dejar como que de alguna manera el clavo. No, machine. No te confirmé el lugar porque estuve ocupado toda la tarde en esto. ¿Te lo fundes? Papá. A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Vamos a mitad. Primero que nada. Llegar. Aquí ya no me encuentro partida. Así ya pueden ver todo lo que estoy haciendo. Este lo voy a mandar para atrás. No. No. Porque ya saben. Me gusta saber que vale. De hecho, empezamos a pintarlo. Pasa. Es que mira. Es que. ok, si lo ponemos otro múltiplo sería 320 por 380 por 380 por 480 por 580 por es que yo uso i четыrema 2 computadoras y ahorita por ejemplo la pura lab con las escenas y simpERS que tengo ahorita está al cien por ciento total es un core i7 automatic y una B بد a 70 con 32 de ram mmm ok vamos a ponerle que este es un útito de 9 con el que es 2.70 por un útito de 16 3 por 3 dice 3 por 3 ¿sí? 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 ah, ok, ese es el caso ese es el más chocante ok, entonces vamos a hacerlo en un útito de por ejemplo, no, ancho ok 4.80 por 4.50 ok es un poquito más claro pero sí la sí me he quitado bastante la ok, vamos a entrar a la más clave de Tampoon ya está cargando el juego ah, ya tengo mi carta y luego dicen que yo me quejo de ellos, pero mmm, 10 de vigor ya estoy listo ah, y aquí también bueno, por mientras se comió el chat ahí ahí está o sea, dale en chat dale en propiedades 4.80 perdón, es que como les digo, es el día 1 tanto del juego como para mí es que... nooo vamos a ver que tal se arman los golpes por cierto, desactivé los... la música por lo mismo del copyright como que no pueden arreglar eso esta fue de mí ¿cuánto tengo de pink? ¿por qué nada más nosotros dos tenemos pink? un poco más grande Sam ponle 600 por 600 no puedo leer nada ah... dije, nooo ¿a dónde? Hasta aquí el punto Creo que escapemos eso ¿Quién espantó a las aves? Dijeron que entude a todo el arzóparo que hice Ah, ese es mi amigo ¿Aquí cómo se ve? Sí, sí No me alcanza a leer todavía A ver, ponlo Ya le aumenté aquí el sonido Esta cosa escala Ahí hago el otro lado Ya entró esa cosa Pon esa cosa horrorosa ahí O verás ¿Quién es el genio que está activando todo? Yo no fui Ya voy, ya voy Vas para arriba, machín No sabía que podía meter la mano No sé, pero mira La neta Perdón, es que no puedo leer los comentarios Yo creo que voy a tener que hacer mi cámara por un lado Te voy a acomodar a esto diferente Pero te repito, es el día uno Yo creo que te va a correr muy bien O sea, fácil Porque sí está muy bien optimizado La verdad Desde la beta no tenía problemas Y ahorita O sea, sí noto un Vamos a decirle Un avance Un arma de verdad Un monstruo de verdad Un monstruo de verdad Rehíbanlo Yo les cubro Si tan solo me escucharon Gasolín Hola señor Buen caballo ¿Les gustó verte? Sí, me di cuenta Hola Mario O lo hace No, hombre Ponle cámara No es que no se pierda De hecho Se verá mejor Creo yo A ver Vamos a probar Lo que dice Eric A ver Papapam ¿Qué tal? ¿Y esto? ¿Qué tal acá? De una cosa con la otra La teoría dice Que deberían De poder ver Un poquito mejor La teoría No, y yo Culpen a la teoría Y gracias Por ver La nueva plataforma Si se ve mejor O ne Se supone Que aquí Ya estoy transmitiendo A mayor calidad Que en O sea De hecho Estoy mandando Más internet Que Si se ve más internet Que en generalmente Mi cuello Ahí viene Se hizo popó Es uno de los altos Creo que maté a mi compañero Y creo que también Estoy muerto Porque yo Que dice No tiene opciones De sonido Para solo quitar La música Este Mira No tiene en sí Opciones generales Porque nada más Es de que Como que Se ve mejor Que Facebook Y no se Aprende a nada Que bueno Gracias Mario Y gracias por estar aquí Este De hecho Te va a ver Todo más cómodo Te va a poner Acá en full script A ver si No me sirve De algo Bueno Este Yo no creo Si este Si se nota La diferencia Si es que He hecho Pues que El gaming Que tiene bastante Gente transmitiendo Inclusive Tienes que esperarte 24 horas Para Para que YouTube Como que Te prepare Un espacio En su área No Como Facebook Gaming No De que Pícale play Es algo tedioso No No Que no 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 Pero si lo estoy seleccionando Ya quemó una partida ya Y sigo volviendo El cambio es más que nada Proviniendo de que aquí ya puedo hablar más libremente Y las quedas que tenía con Facebook Gaming Más que nada de que Pues El stream que era Me quedé de este lado Todavía sigue viendo una calidad muy diferente Aquí veo que se Bueno, me doy cuenta de que está diferente De hecho lo estoy viendo tres veces Eh, sí, sí Esto me va a tocar desde la primera misión Muy bien Y este Y o sea Vencí mi computadora Es fuerza igual Yo se me mencioné mi imagen que está pasando Creo que todos quieren micrófono Pero es cierto Ok, tarjeta Sí, sí, sí 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 Movilidad ¿Qué voy a decir de movilidad? Se dice Bien HD Entra en la misma misión Me refuerzo de ADN Pues él sí tiene historia Pero Realmente no es la gran cosa Y bien HD Sí, ya sé O sea Luego luego se nota la diferencia Tanto en la cámara En el fondo No sé si es como Un poquito más de Es un poquito menos de carga Para el streaming Parece que no O sea Antes todo lo que yo estaba viendo Ahorita Se veía Pero No Ah mira Puedo poner los comentarios En grande Qué útil Mira Qué padre Perdón Es que para mí Todo esto es nuevo Bueno A darle Oli Y si se siente igual Que el Left 4 Dead No Es lo que dije la vez pasada Se siente como un juego O sea Parecido A un juego de zombies Yo creo que el Left 4 Dead Solo tiene Factores como que No te puedes deslizar Y así Pero Que tú me digas Me da la misma sensación Y aparte también No lo estoy jugando con amigos Ten en cuenta eso No lo estoy jugando con amigos No lo estoy jugando con amigos Sí, claro que sí Pero por el lado de que voy empezando Esta es la primera misión del tutorial Tienes VOA No te muevas, ya te curaste Sí, era totalmente más inmersivo ¡Suéltame! Me quedan tres varas ahí Mi putazo ¿Cómo te hacen algunos streamers que su cámara literalmente es una pantalla verde para que verte sube el cuerpo? Es una opción de OBS O sea, realmente es una opción Lo puedes hacer con broadcast Si quieres, pero también te ocupa recursos, obviamente Pero este Pero lo de la pantalla verde nada más es un croma Es algo súper sencillo La pantalla le pones eliminar croma en las configuraciones y listo O sea, no es nada Nada vamos a llamarlo pesado o difícil Y de hecho, si lo haces con pantalla verde no te jala recursos ¿Por qué no lo hago? Porque pues tengo un estudio O sea, como el Dr. Disrespect, por ejemplo Necesito que pegue primero Ok, ahora necesito yo O sea, señor que no conozco Señor con voz de negro que no conozco No, 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 no ¡MATENLA! Es mi primer día en Left 4 Dead, Living Back 4 Blood y ya me está yendo mal. Me siento que la cara se me rara. Siento que veo muy rojo por la luz. ¿Y si apago esta? Sigo sintiendo que las luces me hacen ver como que muy rojito de la cara. Ay no, mal día. Mal día, pero lo bueno de esto... No, no es un mal día, fue un buen día la verdad. Un día muy raro y todo, pero muy bueno. Este, de hecho ni siquiera sé cuántas personas estamos. Fíjate, me hubiera gustado, no sé qué... Bueno, no me hubiera gustado. Me pregunto si mucha gente realmente va a jugar de que Back 4 Blood y le va a seguir, o mucha gente si de plano va a seguir que, ¿saben qué? Vamos a hacer la chingada de vuelta a Left 4 Dead. Hablar del maquillista, no tengo. Deberías de estar aquí. El teal maquillándome con tus besos. Estoy plantándome unos perros besotes y joder a la chingada. ¡Perros besotes! No, pero es que sí me siento que me veo muy rojito con la luz. Ahí también me vi antes de... Y no, de hecho también el cabello lo tengo bien... Bien como que... Friseado, pero es por lo mismo de estar ahorita. Acá te miros la va. Estoy bien feliz con las luces, nada más claro, flaca. ¡Pero mira, me veo rojo! Ok, tercera vuelta. Esto parece... Parciales. No, finales, ¿no? O sea, ¿por qué no me deja continuar mi...? ¡Ehhh! ¿Pero que estuviera de aquí? Lo dejan recluta. Aunque igual creo que me mataron. ¡Uy, no! Eso, y que el chat tiene que haber una manera de que se vea decente. O sea, yo acá ya lo puse en la pantalla como que principal. Y es que también tanta luz y me lastima. Entonces, dejan saber como que así se ve. ¡Ehhh! Como que sí... O sea, debe de haber una manera, pero les digo, si no ven la plataforma, si no ven esto, así que... Está raro. Por unas cosas que le doy al juego cuatro meses debía ir mucho porque ya ve que no tienen Progress Offline. ¡Sí tienen Progress Offline! ¡Sí tienen! Pues básicamente, te lo voy a mostrar, no tiene pantalla dividida. Pues mira, lo de pantalla dividida en PC ya sabes que casi no se da, pero hay opciones en las que sí. Y, por ejemplo, estaría chido, no sé, que estuvieran, no sé, vinieras tú a la casa y te dejarías, no sé, un control. Y yo en el teclado, o también yo en control, güey, dividido así de que... De hecho, yo me preguntaba por qué recién y un 5 se veían las pantallas separadas y por qué no. Es porque cuando juegas, por ejemplo, Call of Duty Black Ops en Zombies, te da aspect ratio de 32 a 9. O sea, el equipo de monitor que yo te uso te lo maneja en Black Ops, pero no te das cuenta. O sea, pero si ves más que cuando juegas solo. Esa es una. Otra. Juegos como este sí deben de tener pantalla dividida, aunque sea como Resident Evil 5, un cachito y así. Porque, güey, esto no es para jugar ni solo, tampoco como que no le voy a punto a estar jugando un juego cooperativo que no es tan story immersive sin alguien. Por cierto, ustedes, ¿qué tal leen en los comentarios? Ay, no tengo que arreglar eso, Top Chat. También otra cosa, por cierto, ahorita las cosas que todavía no termino de configurar es de que ahorita las luces están puestas como yo considero. De hecho, opacan bastante la luz de fondo del screen, digo, la luz que tenía antes de fondo como los colores rojos y verde, ahí te está puesto el azul morado azul. Pero este, voy, vamos a ver si cambio algún color en específico. Se modifica. Ok. No. 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 Pues se alcanza a notar unos cambios de colores, pero saben que va a tener que hacer la iluminación con luces independientes, porque esto de plano se come la luz de arriba. Y vamos a suponer, si le bajo a esto, a toda mi espapalla de luces, no me veo yo nada. O sea, es, puedo yo hacer el fondo. Los comentarios se ven bien, pero pues ocupan algo de espacio en la pantalla y las luces nuevas, esas compras están facheras, claro, son del gato. Aquí tengo la cajita. Ah, por ahí tengo la cajita y tengo el manual. Sí, es que, hazte cuenta, como ya quería gradear, fue que dije, ahora sí ya, el gato. Y es que por mí entonces me compré una y pues, ¿están jalando? No, de hecho dos, pero están jalando bien. Y todavía estoy utilizando las anteriores, las newer, este, para iluminación adicional. Por ejemplo, aquí tengo un lado. Ah, pues mira. Una, no sé si se ven en el video antes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, güey. Porque, ¿cómo no se me van a fritar los ojos? Antes estaba cuatro, ahorita uso cinco. Te iba a decir, Eric, este, y ya, de hecho, estaba viendo de que hay 30, 60 ahorita en Mercado Libre, en 20 baros a Roji. Y estoy pensando seriamente en comprar una y armar un build meramente para stream. Pero, pues bueno, es que el laptop ahorita está literal 95 en el CPU y en el GPU está como en... También anda por las mismas. Está hasta tarde en abrírmelo. Y está el 100% de GPU, 77% de la tarjeta de video. Así de pesado estaba en stream. Que, de hecho, cuando usaba mis overlays anteriores, no me pasaba esto. O sea, las que utilizaba antes de Sanity. De hecho, creo que voy a empezar a usarlas por un momento en lo que... Por un tiempo. En lo que veo porque, o sea, realmente además tengo el marco de la cámara y ya. Y ya con eso se va por los cielos. Fíjate, si es cierto, tienes razón. Mario, tienes toda la boca llena de razón. O sea, es que yo primero era para leerlos. Pero, si se dan cuenta, los que lo están viendo en computadora creo que los tienen por un lado, ¿no? Tienes toda la razón, Mario. ¿Listo? Tienes toda la razón. No son necesarios ahorita. ¿Por qué? Porque ustedes, la mayoría, lo puede ver. Sí, y yo como que ya los puedo leer en el monitor de al lado. ¿Se verán esperando con una 30.70P como vi que debía subir en el precio? Mira, Eric, neta, no hiciste una mala compra. Nunca digas de que, ay, debía haber hecho esto. No. Neta, este... No, 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 no. Todo... Toda serie 3.000 es una tarjeta. Y... Pues créeme, o sea, no hubiera sido tanta diferencia. Es como yoga, o sea, me dicen de que tú hubieras esperado a la 30.80, te da nombre. Ahorita la mierda por los cielos. ¡Holi! ¡Holi, universo energético! De hecho, te he querido hablar, no he tratado. Te he querido hablar en estos días, pero se me ha pasado por estar ocupadillo y más salvo con el cambio de plataforma. No sé qué chingados con el güey que está en el micrófono. No sé si es un efecto. Oh, tu internet está bien laggy. ¡Wali! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, porque literal estás gastando todo esto. Ah, miren, tengo 108 de pink, 250. ¡Maldito seas Estados Unidos! ¡Waam! No sé si te quedaste con el latino de la peli de recién. ¡Sí! Me estaba cagando de risa, güey. Estaba cerrándome de risa. Mario, ¿sigues por ahí? Ahí estoy con Mamu. Gracias, Mario. ¿Ves? ¿Ven como el feedback sí sirve bastante? Gracias, Mario. Oye, Mario, ¿tú no viste el trailer de Resident Evil, güey? Yo me estaba cagando de risa. Le digo a Eric de que parecía trailer de serie de Netflix de bajo presupuesto o no sé. ¡Wii! 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 ¡Wiii! ¡Wii! 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 Si es cierto, ahora que estoy en YouTube. Pero Sam, ahora que estoy en YouTube... Literal puedo tener mi stream más clean. O sea, más mío. no sé ni por qué se nos pasó por la mente la costumbre de los comentarios de Facebook se supone que la idea de cambiarme una plataforma si era esto de hecho yo creo que sí voy a usar una de las escenas anteriores pero temporalmente wey tenemos a Wally en el equipo wey neta velo wey velo para que te castres a mi Eric me lo mandó y yo estaba con Víctor la semana pasada con mi muchachón y fue de que llegó y yo estaba en el carro me estaba atacando de Rizzo y me dice que traes no traes de Rizzo y Newell Sony teniendo el dinero y todo para contratar actores parecidos y grumos de las listas bien nada recibimos a ofetar supone que debe ser mira la movie no hombre que chingados mira te digo esa madre son pues pinches referencias o sea dijeron vamos a hacer una película con todas las referencias de todos los juegos que podamos para que todos se sientan bien chiflados muerto fue mío dejé de pegarme estos son cachetados cabrón a ver Wally llama a casa ando bien John Wick ay ya no ya no olvídenlo ay ese fui yo sorry ah mira ya tengo alas de escopeta Wally Wally a few people te ayuda para levantarse que me paso suéltame 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 no me están ayudando no me hicieron que como el tag de Rizzo y Newell que ay se me ve bien rojito que onda con Matix si fiat también pensé de eso pero pues no voy a hablar de hecho sobre las pastillas azules y todo estuvo muy exagerado me quedo con las cinemáticas de Rizzo y Newell totalmente Mario las cinemáticas perdón es que tengo que voltear acá a ver el monitor para poder contestar este sí totalmente las cinemáticas aunque sean las de play 1 están bien chidas todas están bien chidas ya no puedo reclamar nada porque me espantó a la hora de pájaros fui yo ah miren yo si les ayudo a levantarse jajaja jajaja de Mighty Shotgun este tanque no explota todos los videojuegos me han mentido todo lo que no debían hacer prácticamente le dijeron aquí en lo que actúas como John pero es que ya sabes lo que hacen siempre o sea la pegan de una y hacen que el actor haga el papel una y otra vez por cierto fui a ver ayer la de Leather Ricard y si está chidilla esperaba menos no me arrepiento Wally Wally por cierto el Couch Gaming ya va a estar jalando bien porque ahora ya tenemos más idea y más práctica por eso no he jugado hacia nivel 8 por estar preocupado por el cambio de plataforma corre y yo necesito ayuda sorry ya voy wow fall damage esto si no sabía que había oh no 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 volarme yo solito ok esa escena sí me gustó aquí se puede clipear ay estoy en el action avísenme bueno me pueden avisar pero no puedo ver Ya voy, ya voy, ya voy Ya no voy Ya no voy ¡Lea! ¿Qué clase de némesis es este? No es que esté perro Es que todavía no le agarra el hilo Alguien por favor Llegame que por qué es con Wally Más grande el gameplay Ojalá, ojalá Totalmente lo de Spider-Verse No sé, fíjate, déjame revisar Ah, tarde pero te avisé ¿Qué se llama? Que uno hace lo que puede con lo que tiene ¿Entramos todos? Alguien tira una pistola No, creo que tiene una ¿Son mis heridas o las de ellos? Ok, que no se me quedo por ahora Creo que no tengo balas Ok, intentemos ahora con una de estas Y Eso es principal, ¿no? Sí, eso es principal Pues le damos ok A copiar cabezas Está bien No, no, no No, no No, no No, GG. I know, I know. ¡Uh! ¡Es que ahí hay cuervos a dañar! Sí, estoy seguro que todos estos problemas no espantan a los cuervos. ¡No, quiero ser el culpable! ¿Para qué, ganzúa? ¿Por qué hay otro camino? ¡Otro camino inexplorado! De hecho, me dolió la cabeza cuando son bices eso. ¡Allá hay uno grande! ¿Qué han hecho, Pipo? ¡Neeh! Muy lento para recargar. Mira, no es como que tengo una superarma. He vuelto a Jazz. ¡Qué bueno, Machín! ¿Le vas a venir al Back 4 Blood algún día? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Me escudo cerca! Uno pensaría que tenga un clip más grande, pero no. ¡25 balas! Pero yo no la saca toda en putiza. ¡Mmm! ¡Uno grande! Ahí está. Ya se estuvo bañada en sangre. Ajá. ¿Me estoy aventurando muy rápido o van muy lento? ¡What's that? ¡Mmm! 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 Recuerdo que por aquí había cuervos otra vez Es Back 4 Blood Es un juego basado Porque no voy a decir que es el mismo juego Que uno de nuestra época Que era multiplayer Está chidillo Pero No es lo mismo Ah, ya sabía que era así Algo así Ahora ya vi cómo funciona Y si se pueden tumbar El problema es que son zombies y eso Y tú tienes Back Es una pistola Y un par de batazos Y jálate Ven para acá Ven para acá Un batazo nunca le hizo daña a nadie O sí De hecho me sorprende que mates de un golpe Genio Yo arrando balas Y tú con tus cosas Cerquea ganzúa Cosa grande Gracias extraño Y yo arrando balas Y yo arrando balas Ayúdenlo Digo, mátenlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Adiós, popo Adiós, popo Adiós, popo Adiós, popo Adiós, popo Oigan, me están ganando Yo voy a enseñar No me mate Me gusta que se queda toda la Ay, sí Esa parece en los cadáveres ¡Aguien de por acá! ¡Aguien de por acá! Dejen que avance Dejen que avance ¡Ajá! Tuvo una buena idea Comprirás el micrófono Shure con el brazo O ese HyperX Está bien Mira Ten en cuenta Que no lo tengo ecualizado O sea, el micrófono Ahorita A la distancia que lo ves Es como lo uso De hecho Lo intenté usar con un brazo Pero por mi tipo de escritorio No está cómodo Y Le puedo subir más Pero no quiero Entonces Este HyperX Quadcast Me encanta O sea Me gusta que no tiene un software Aparte Por ejemplo Si compras el RGB Es otro software Que tenías cargado en el sistema Me gusta que Pues Tiene buen color Me gusta Pues Todo O sea, realmente El micrófono está No podría decirte Que pudo haber hecho Peor o mejor compra Y la verdad Es de que Por cierto ¿Cuántas personas hay? La verdad es que Yo sí quiero cambiar Pero primero que nada Para dejar de utilizar Pues de una marca Que los Delta Ya se me tienen encantado Pero ya utilizar algo Más Vamos a llamarle Profesional Por así decirlo O al contenedor De especímenes A ver Oscar Este O sea Te digo No estoy para nada Para nada Para nada Aparte Si te compras el micrófono Sure También ocupas una consola Y el recomendable Para que gastes bien Es una Go XLR Que vale como 10 baros O sea Lo que te digo Si vas a comprar algo así Tienes que comprar también Algo bien para potenciarlo Porque si no No le va a llegar Toda la potencia ¿Cuál es el punto? ¿Qué es eso? Que están como que en la cloud Están parados Perdí la conexión Yo No, no son ellos O sea No tengo de ping 108 Y ellos no me los marcan O sea Si vas a gastar en esto Tienes que gastar Bastantillo de golpe Si vas a empezar a streamear Empieza con el podcast Lo puedes encontrar Por 2100 a veces Yo lo agarré en ese precio Y este Y la verdad No le pide O sea Hay mucha diferencia El que venía Con el Delta de aquí Si se siente Una O sea Siento que vale la pena Vale lo que me costó No DTL Me parece una joya No, fíjate No los ubico Eso sí No los ubico Este Voy O sea Si te vas a meter De stream De que así Full time Full time Pues bueno Ya cómprate tu equipo De una vez Y no Gastas en cosas Más económicas todavía Digo más en cosas económicas Si las planeas cambiar La Facecam Digo La C920 Que yo usaba antes Me la regalaron Y la verdad El stream se veía bien La cambié Porque pues Quería más calidad Pero de ahí en fuera Yo siento que Como la tenía configurada Está perfecta La recomiendo Para empezar a streamear Sí La recomiendo Para Para usarla Durante el tiempo Que sea necesario O que ustedes ya De plan de ganas Sabes que ya voy a cambiar Lo que sí es que Debió haber comprado La consola de audio De Excelar también Pero Me atonté Y compré otra cosa Que se llama PC Panel Y ya me llegó O sea Hoy fui a preguntar Correos por ella Y me dijeron Que todavía no llegaba Y en la tarde Llegó el cartero A decirme Que pase mañana A la oficina de correos Que ya llegó Y yo Gracias Gracias Correos de México Casi Bueno Así que ahí Se mamaron Un revólver Con Con mira Pero no me voy a quejar Claro Los grandotes No van por esas cosas Estamos hechos caca Es popó Es lo que es Popó Litros Y litros De popó No chinguen Este rifle Digo Esta pistola Y este Esta magnum Usan el mismo tipo De balas Ya vi por qué Hace tanto daño Creo que es lo más lejos Que he llegado Yay Voy a quitar Dentro Los Y para Que más Me siento Cansado Pero es de todo Mi día De hecho Voy a ver Cómo va El screen Porque como que Ya no puedo Revisarlo Directamente Si está medio raro Bueno Somos cinco personitas Ali No sé si Hace mi cuenta Perdón por leer la nariz Pero es que Tenía comenzando Desde hace rato Y si Es que el cambio De plataforma Así es como que Muy O sea Obviamente Es empezar de nuevo Obviamente Es empezar Desde cero Obviamente Es que Una comunidad Nueva Te descubra Una comunidad Que realmente No tiene Tanto Tanto Como la de Fake Gaming Que como Twitch Pero pues También tengan en cuenta De que estoy jugando El juego que está jugando Todo el mundo ahorita Así que todos Los que ya tienen Rato Ya tienen fans Ya saben Están en día de estreno Yo lo quería jugar Porque como dice Eric Que le da cuatro meses De vida Yo también no Quizá cuatro Pero quizá tampoco Es la misma jalada Que el normal No tiene nada de especial No tiene nada de diferente No tiene nada de nuevo Nada más es el puro OLED Si no tienes un Switch Pero pues Yo tengo el miedo De hecho A mi novia Y está jugando Super Mario Galaxy O sea Imagínate Está jugando un juego De Wii En Switch O sea Sigue buenos En los juegos Que tiene Switch Entonces Te lo recomiendo La verdad Si quieres llevar Tus cositas Para llevar O sea Hasta ahí Punto Si te gusta jugar Hades Si te gusta jugar Cierto tipo de Voy No Ni de pedo Este Te lo recomiendo Si no tienes un Switch Si de verdad Hay títulos exclusivos Del Switch Pero si lo quieres Para jugar a Smash Juega en casa de un amigo No sé Ya te digo A final de cuentas El dinero de cara a quien Es el dinero de cara a quien Pero Yo creo que Que no Además Lo que nos gusta Nintendo Y muchas compañías Es que muchas veces Pagamos por cosas que Realmente No deberíamos Una para el equipo Pero bueno Si te digo Realmente Oli Otra vez Oli Universo energético Pero todavía te compartí Porque te iba escuchando En el carro Y dije Ah Lo voy a poner Digo en el carro En el desayuno Estaba haciendo No me leí por mi mamá Y dije Ah mira Voy a compartirla En mi Facebook Personal Este Nintendo es la razón Por la cual existen Emuladores Andale No has visto Un teléfono Que es como El Galaxy Fold Pero de Microsoft Esta parte de aquí No la conozco Y lo que me llamó La atención Es de que Que la mayor parte De la gente Realmente lo utiliza Para usar El emulador De 3DS Bueno De 2DS De hecho Yo tengo Mi Wii U Lo quiero conectar Para jugar De Alien of Zelda Pero no quiero No sé si me va a pasar Como De hecho En Facebook Gaming Yo tenía una amonestación Y si descubrí Porque era De que En la Great Party Fountain Me marcaba Que estaba infligiendo Derechos de Warner Y que tiene que Warner aquí Y encontré Una canción De un rapero Que de esos Que solamente En su casa Lo conocen Y este Y pues si tiene Una tonelita Parecida Diría más Que el productor O no sé Alguien ahí Se fusiló Ese audio Porque estaría Bien cagado Que Que lo hubiera quedado Igualito O sea Ya está Un track de fondo Y ya Por eso Tenía una amonestación Pero nada serio Porque si lo arreglé De ahí en fuera Nunca tuve Tantos Tantos Muchos Problemas Muchos O sea pues Y la verdad Es que yo me quiero Venir a YouTube O sea También era Darme a conocer En Facebook Y pues ya me iba a conocer Y ya estoy aquí O sea Es como No empezar de cero Ya es Ya tengo un background Ya están los termos Por ejemplo La verdad O sea El tiempo que estuve ahí Me divertí bastante Si lo recomiendo Para empezar Pero También digo O sea Si voy a empezar En YouTube A lo mejor Ya tener una fanbase Diferente No que más grande Sino que una fanbase Pues diferente Más Más apegada a esto Porque ahorita Por ejemplo Difícilmente vas a sacar Alguien que está en Facebook Y lo vas a tener para acá O sea Ahorita sabes que están aquí Están aquí Porque pues Les caigo bien Me están tirando paro Todavía no hay realmente Un nuevo seguidor De esta plataforma Y pues Ah Y partes Hacer contenido Para Para YouTube Y ahora que trabajo En la misma plataforma Y estoy más enrollado Pues Conseguir Seguidores de Facebook Que te sigan A otra plataforma Pues está medio Cabrón Andar reando gente Y pues Es ni modo Ni modo Es que no es ni modo Es Pues es que así Se hacen las cosas Empezar desde abajo Con paciencia En mi caso Pues Invertir de mi propio dinero Para mi equipo ¿Por qué? Porque pues Me gusta que mi setup Se vea bien Porque hace streamer Dos computadoras Porque me gusta jugar Con gráficos altos Porque también me gusta Distinguirme De los demás streamers Que pues Le bajan a la calidad Son cosillas Que yo lo hago Porque es Tanto por ser Un stream Que yo vería El quadcast Luego lo cambiaré Ahorita No Y luego aparte Ahorita si estoy pensando Lo de Twilight Con lo de los Bans De Nintendo Está bien cabrón O sea De Nintendo Nintendo No errores Ay Pero me lo aganté Solo O sea Si estaría bien 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 cabrón De hecho para poner El audio Del Switch En un clip Que hice En el de consolas En un clip En un video Si le pensé Bastante Pero fue así Que según Los términos De Nintendo Puedes compartir Cosas de ellos Y que ellos Te alientan A que lo hagas Siempre y cuando Lo hagas Haciendo un comentario O sea No resubiendo Un trailer Obviamente O sea Que sea meramente Con fines de O sea Con fines de Streaming Con fines de Comentario Con fines de Clip Con fines de Algo No con fines de De sacar Lights Porque vean Su trabajo Ah Parece Sirven Taser Ya no tengo Taser Ahorita Te ayudo Primero el del Brasote Y ahora el otro No Esos más Tantitos Y ya no tengo Balas así No había visto Uno de esos No sé Qué pasó Cómo me empujó Pero no me voy A quejar Espérenme Espérenme Ya voy Ya voy No olvídelo No voy Esas eran balas Y no las pude agarrar Y ahí viene Otra No No Me caí en el agua No te la comas Si se la comió A mí me gusta verte Lo grande en un futuro Depende de la constancia Y dedicación Entiendan mucho Que no hace falta Hablar y platicar Porque a muchos Que comiencen Les cuesta Sí fíjate A mí también me gustaría Hacer una comunidad Todo con paciencia A mi estimado Eso es la larga Claro que sí Claro que sí Mario Primero Mario Porque se me pasa Si te me pierdes Por lo mismo que tengo que voltear Para ya Voy a A buscar una manera De tener Esa 20 nota Aquí Creo que ya tengo una idea Pero bueno Este Sí yo estoy todo con paciencia Porque también Facebook No fue como que Llegar y Y conseguir De hecho Varios de los videos Ya estaban teniendo Que 3000 viewers Antes de tomar mi break Y este Interior line Y offline Y aquí pues Pasa lo mismo O sea Solamente es Tener paciencia Es esto y lo otro Y la verdad Sí me gusta streamear O sea Sí me gusta tener mi espacio Más que nada Mis libertades O sea En Facebook Gaming Realmente no puedes decir Muchas cosas No puedes hacer muchas cosas Y además Por ejemplo Si ahorita No sé Mario Se pone a platicar De X o Y tema Por así decirlo En Facebook Tienes la obligación Casi De estar jugando Todo el tiempo Si no te toman el stream Cuando es molesto Momentitas Pero no es molesto O sea Por ejemplo Es molesto que Si te vas a lo más visto De Facebook Hay una huerca Que está sentada Nada más Haciendo en el celular Con gameplay De Free Fire Para que como que pase El O sea Con un video Para que pase No de hecho Ella está en green screen Para nada más Salir de ella Su silueta Y la pasilla Y ya está Green Play puesto Y está haciendo Sinks nada más Es como que Wey Eso no es contenido Otra Están las huercas Que obviamente Tienen la intención De jugar Y les ayudan Y dices Va Tú para mí Si pasas Como que el sitio De gaming Porque he perdido Pues sí Igual Patillos O sea Chavitos De ¿Qué te gustan? Más este Más jovencillos Que yo Como Mucho más Como de 14 años Que son una Una riata En Free Fire O O en ¿Cómo se llama? Fortnite Yo no desclasifico Por juegos Eso está chido Pero por ejemplo También Un huerco Que vi Que pues tiene Una discapacidad Y se abre una chava Dándole besos No se me hace Como que algo justo Luego también Está como que Bien white listed De que Yo Si llega a decir Tontada y media Eric ¿Cómo continúo Desde donde Me quedé? ¿Y por qué No es la lección? Hace poco Vi un vato Que estaba Sentado Abierto De piernas Enseñando El paquete Disque Jugando Free Fire Super contenido O sea Güey O sea Te digo No se lo pasa Con las mujeres También Los O sea Los vatos Lo hacen Y es la verdad Este También hay chavas Que yo sé Que siguen Streamers De que dicen Es que está bien guapo O sea Y que los streamers De hecho Si juegan Pero es el puro pedo Y si es la decisión De cada quien Güey Pero La neta Entre hacer contenido Por ejemplo El de Universo Energético Que está aquí Con su risa Créeme Güey Tú lo has visto En Facebook Que o sea Que se esfuerzan A hacer una investigación Llevar un clip Rápido Con información concisa A lo mejor reciente O a lo mejor Un dato viejo Pero importante Eso es hacer contenido Aplastarte aquí A platicar con tu chat Es hacer contenido O sea Por ejemplo Mario Si tú me haces una tonta Ahorita me río Pero no porque Te esté obligado Me río Porque pues Sé de lo que hablas Si fuera alguien nuevo Pues ya tiene rato En el extremo Ah como la ves tal Ese es contenido No es No es de que En todo el tiempo Que estuve en Facebook Gaming También entre lo de la paciencia Nunca activo las estrellas Este ¿Por qué? Porque se me hacía un robo Por ejemplo Aquí pues Donaciones va Chingón El que quiera Nadie está obligado Este Pero en Facebook O sea Prácticamente Si no quieres activar las estrellas Te hace como que Te rankea para abajo Y sabes que tú no me estás produciendo Porque si tú haces Por ejemplo 100 pesos En un paquete de estrellas Por ejemplo Ah recluta Ya para poder jugar rápido Saben que siempre juego Lo más perro Pero también estoy volteando A ver así ya O sea De por cada 100 pesos Que ustedes como Vamos a llamarles Usuarios de Facebook Se gastan en estrellas Y empiezan a donar A los Creadores de contenido Les llega el 20% O sea De cada peso Que la gente gasta De cada 5 pesos Que la gente gasta A cada cantidad Le queda uno Y a Facebook Le quedan los 4 O sea Esas eran razones Que yo decía A mí se me hace como que Sangrar A la audiencia Sangrar A los Este A la gente Que sí le gusta Donar O sea Se me hace injusto Lo que hablaba con Eric La última vez En el stream Pasado En el de Facebook De las microtransacciones De que si es justo Que puedas pagar Por las skins Mira wey Cada quien Es su dinero Y su cola O sea Al final de cuentas Es como Mira Mario Tan fácil como esto Tú no te gastarías Lo que yo gasto En PC Gaming Por ejemplo Y dices No pues sabes Que yo me compro Otra cosa Y para otra persona Es que sea necesario Así O sea No es que sean gastos Grandes o chicos Es que para todos Es diferente Pero que Tú quieras tener La intención De apoyar contenido De alguien que se esfuerza Vamos a suponer Que en Facebook Gaming Hubiera un wey Que sí es pro player Y que Sabes que quiero jugar Y este Y le llegar a una quinta parte De sus horas wey Prácticamente es una empresa A multinivel wey O sea De que literal Sabes que Tú eres tu propio jefe Trabajas cuanto quieres Bla, 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 bla Perdón, me voy a fijar Este Trabajas cuanto quieres Y te toca una comisión Pero esa comisión está Yo creo que hasta más grande En Albon Entonces Si es como que Pone muchos los detalles Por los cuales dije Si alguien me quiere donar algo Yo voy a sentir que A Ni es justo lo que me toca B Este Voy a intentar el de crítico Con golpe Este B No es justo Que O sea Que sea tanto Lo que La diferencia No solo por el lado Del streamer O sea Por el lado de que Dude Ya tienes los datos De la gente Ya les tienes ads Ya has tenido problemas De invasión de privacidad O sea Realmente Facebook Tiene un chingo De cosas nuestras Porque nada es gratis Y la información Es muy muy valiosa Si no No sería una mega compañía Si realmente Por ejemplo Amazon La gente que gasta O gastamos En Amazon Se perdió Obtenemos algo O obtenemos una oferta O a veces nos cambian el precio Como cuando yo subí Desde dos teléfonos A la misma hora El mismo producto Y me salía diferente Este Ya a ver si me voy a poner Los teléfonos O sea Una cosa es eso Y otra cosa es que Tú digas Quiero ser buen pedo Voy a donarle a fulanito de tal Porque su stream Está quedando chido Y está ahorrando para un micrófono Para otra cámara O a lo mejor Vamos a suponer En el caso De universo energético Que tiene Su área en geología Universitario Y ya sabes que Yo quiero subir de contenido Algo Pero estoy ocupando Varo O sea Estoy reuniendo yo Pero si me pudiera donar Bienvenido Para ir a X lugar Y traerle contenido Y fotos que voy a tomar yo O sea Es que chido ¿No? Pero si ustedes Le van a donar para él Él va a tener que O sea Él va a estar Dándole cuatro veces Lo que usted Lo que él recibe El otro se ve ya a Facebook Que ya tiene los datos De todos nosotros Decídete ¿Vendes ads? ¿O eres una plataforma De ventas? ¿O eres una plataforma De qué? Y si es así Pues también como que Como que No voy a parar De quejarme Simplemente Se me hace muy Muy injusto Más que para los streamers Para los viewers Para la gente Que si es gente activa Que le gusta donar Y demás Y como yo digo Donar es decisión De cada quien Pero donar a ese costo Mejor invítame una cerveza Mejor invítame una hamburguesa Mejor invítame Una pizza de Sam's De hecho Si hay mucha diferencia En la dificultad Y además Tiene una escopeta Vamos a los muteos Ándale O sea A tus enormes brazos Ay Se me olvida Que tú ya eres Papa casada Ah Mira Y ya sabe de mí Ya sabe quién soy Ya le contaste De nosotros Nuestra historia Y de nuestro amor Acaso ya sabe O me vas a seguir negando Négame todo lo que quieras Pero nunca te olvidas De mis caricias Me estás haciendo más daño Esta partida De mis compañeros Que los enemigos Au 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 Gracias amiguitos Cosa grande 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 Mamás te negaré y lo sabes, yo quiero saber Yo lo que quiero saber es que tu mujer ya sabe que antes yo te Se había cargado tu cuarto, te quitabas el aceite de mía No, pero sí le he contado de ti Ay Mario, eres un tierno Con esos brazos que te cargas Podías con esos chilotes que me cargado Tengo una escopeta con mía Hey, ayúdenme El gato no te viene por mí Gracias amiguitos Por favor no despierten de la horda Por favor no despierten de la horda Que por eso me bajé yo Si de eso se puede hacer un clip Háganlo por favor Perros, tiros que me cargo Ya no, ya sí, ya sí Lo ganó Creo que se contó como double headshot No, los pájaros La película Ay miren, estamos pasando como niños Bueno, dejen de dispararme Ya llegamos, ya le hicimos Vénganse, vénganse, vénganse ¿Cuántos se han matado? 55, llevo la mayoría Ajá, bien hecho Hay mucha diferencia Recluta y la otra Pero no, como quiere ser chido Y además de que esta vez no alertamos Sardos a lo güey Métanse al refugio Shoo Fíjate Mario Quien, quien, quien Quien, quien, quien Quien tiene que ir contándote a ella De hecho Uno o dos de este ha pasado Por tu estrema Ay dile que muchas gracias Jejeje Pero, pero Es que si va a decir Sí, o sea güey Quien, uy chingados Hubiera pensado que iba a terminar Streameando O sea, tú sabes que yo siempre Sigo bien penoso O sea, soy Lépero cuando agarro confianza Y todo, pero O sea, debilmente Ponerme ante Facebook Y la cámara Ciro, este no es tu espacio Ven Ciro siempre me quiere Quitar mi stream Ahí está su feta Este, sí, o sea Que yo soy tímido Y todo De que a lo mejor Si me ves Te hago plática Pero realmente Me estoy pudriendo por dentro En vida De terror y temor Pero pues ya Estando detrás de la cámara Al principio Ya es como que agarras confianza Ya es como que Te empiezas a desenvolver Ya es como que Como que lo haces más natural Y créeme que Que esto O sea Las luces y todo Lo de los lentes Créeme que tú sabes Que nunca Nunca me has visto utilizar Pero Es de plano Porque ya es demasiada luz Entre que manejo un chingo Y entre que Entre que manejo un chingo Y entre que Que manejo un chingo Y estoy en el sol También por eso Tengo la cara roja Y este Y entre que Pues también las luces O sea Que son un chingo Y antes era una pantalla Que tengo aquí arriba Lo que utilizaba La vista la tengo Bien cansada O sea Traigo No ojeras Traigo como que La vista casi que caída Y pues Tengo estas chingaderas O luego Por eso cuando subo fotos Te hago micas De otro color Que ya es de que Ya me arde O sea No me arde Me molesta Y luego pues Mi novio había algo lejos Entonces agarro Bastante tramo No lejos O sea Retirado Lejos es decir Como que Hasta Tenía ese chispa Bro De hacer plática Pues mira Es que Tengo tema de conversación Porque siempre escucho O sea O sea Cuando alguien Me habla de un tema Que no conozco Le pongo atención Porque hace plática Me va a servir luego O sea Viene un ingeniero Que no tengo ni puta idea De que habla Lo escucho Y a lo mejor Te pongo otro ingeniero Y ya tengo más o menos Una Una idea De que Que están hablando Igual contigo O sea Te digo No chingues Nos gustaba Nos gusta el metal En general Ya fuimos a un concierto juntos Y pues Tú dije Sabes que Yo voy a ver a tales bandas Wey Perfecto Yo me voy a ver a Manson Wey No te vuelvo a hacer caso Para comer tacos En Ciudad de México Me perdí a Ozzy Por eso Entonces O sea Te agarras Bueno Plática Poniendo atención A la gente Tienes tema Por cierto Estuvo bien cute El regalo que te dio Estuvo bien bonito A su madre No contaba Que eran tantos De cerquita Uno A eso Contaba por dos Y fíjate Voy a empezar A comprar las ganzúas Ahorita No compré nada Se me olvidó A la estación A los dos Papá Se infiernan Adiós ¡Ay! ¡Entró! Se levantó Como si estuviera Haciendo ejercicio No flexing Just stretching ¡Uuuh! Topeta automática No los estoy abandonando Sí, ya sé Estuvo bien cool A putazos A putazos El filmio Maris Estamos platicando Precisamente De esa anécdota Yo me des lindo De la del baño Te odio Te odio mucho No vuelvo A hacerte caso De hecho Te lo conté A mi novia De que O sea No le hagas Pobredito Del güey Pero no Si yo siempre He comido Ahí siempre ¡Uy! Están buenísimos Lo que estuvo bien chido Fue lo del mesero Del marecillo Que nos atendió después Súper buen pedo De hecho Cómo está el marecillo O sea Yo he visto que Carla A veces comenta Estados de victor Y cosas y así Pero pues La verdad Como no sé Qué horario tengan O que hagan No le he movido De ir a verlos He visto mucha gente Incluso he visto a Lance Pero Pues por lo mismo De que también Me ocupo todo el día Es como que No me da chance O sea No me da chance De hacer plan con alguien De hecho con Edgar Alguien que dijo hace rato Ay Dios mío Yo estoy solo Alguien que comentó ahorita Que le voy a hablar De verlo mañana Pero ya no le contesté Dónde Porque Hola madre Fue reconfigurar El stream para Youtube Y que de hecho Se quedó bien Excelente idea Lo de los comentarios Lo malo es un escopete automático Así que te confías Y te vas gastando A las horas De poquito De poquito mucho Pero Quítado Quítado El reto Y No lo he citado Huevo Fíjate Quiero poner Música de fondo aquí Pero no Música Normal O sea Porque no quiero Un infringement Y porque aparte Pues no todos Compartimos gustos Y estoy escuchando Playlists Y cosas Y así De cosas que puedo poner En el stream Pero a la fecha No he encontrado Nada que me convenza Adiós Eso se escucha grande Déjame Y me curo Soy yo Si se escucha diferente Por el túnel Quien lleva Aquí el count Me va ganando Por cuatro No me va ganando No me va ganando No me va ganando ¡Sí, deja de matar a mi perro! ¡Yo limpio el camino enfrente! Escapamos por un rato ¡Pedazo de popó! ¡Ahí está, perro loco! ¡No se ve que está aquí, pero jejeje! ¡No se ve que está aquí, pero jejeje! ¡Ah! ¡Next! ¡Yegue! ¡Yegue! ¡Yegue no! ¡Ah, ¿y qué es más, oye? ¡Ah! ¿Cuántos personas son? ¿Somos cinco personas todavía? ¡Yegue! Ok, recuerda guardar tu privacidad ¡Sí, sí, sí! Y sí, sí voy a seguir sus reglas, son unos chidos ¿Qué tal el streaming? ¿Qué tal la diferencia? Yo espero que realmente empezar de... No, no es de cero, pero... Sí, es como que... Como que algo nuevo Y la verdad, el hecho de empezar YouTube El día que me llegaron las lámparas El día que... O sea, en un día como hoy Vamos a bautizar el 12 de octubre El descubrimiento de América Que de hecho me di cuenta en la tarde Porque fui a Telmex y estaba cerrado Bueno... Presente... ¡Ay, perro loco! También cuando hagas stream Me va a meter También es... Luego sacamos la partida de... De ahí de YouTubers Bueno, cada vez de contenido Porque más que YouTubers son más cada vez de contenido Porque, pues, no es que blogueemos nuestras vidas Es que... Hacemos una investigación Hablando de eso Bueno, ahorita terminando el stream ¿Qué dice Ad City? Este... Sí, yo lo... El hecho de que me haya llevado las luces Fue como con un... Mmm... Sí Es como nuevo, totalmente Y me gusta el hecho de que... Tengo una imagen más diferente Y si quería que se viera mejor el stream O sea, tanto por la calidad La recomendación que siempre les doy a todos No se trata de la cámara La otra se veía chida Porque tenía varias luces Terminándome Ahorita ocupo... ¿Eh? Casi la misma cantidad Pero el color es más... Más claro Claro Es que... O sea, es... Es un... Es una journey de... Prueba y error Eh... En la que... Voy... Eso sí me va a servir La verdad... Creo que me estoy divirtiendo por estar... Como clásica partida de... De juego de zombies O como clásico... Left 4 Dead De juego... Ahorita... Pero... No... Lo siigo de... No... 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 A mi me funciona Machine Fíjate de lo que quieras pero yo si puedo Ahí te lo veo Mario Dejen de dispararme Dejen de dispararme Dejen de dispararme Dejen de dispararme Guiño guiño Rosy Llegas una hora tarde Y este Es que si es práctica Nada mas es cosa de Literal forzarla Entre eso y todos los problemas que me dio el stream De que te estresas De que chinga madre Esto de hecho El stream para hoy Se empezó a preparar a las tres Por el cambio de plataforma Por este que hay por ejemplo Los comentarios de que no se ven El problema es que no tengo que estar lidiando Es youtube Aquí ya no ocupo tener los comentarios De que en pantalla Lo que quería es hacerlo mas limpio Instalar las luces Ver como funcionaban mejor Color Luego no me las detectaba Desconectar el router De volverlo a conectar El de el internet Primero tiene internet Y luego no tiene internet Osea Fue así de que No me detectan las luces por el router porque están todos los wifi, y luego el problema fue de que cuando me lo detectó no había internet, y así como que la madre lo bueno es que el juego ya lo había bajado y por cierto Rosy, lo que decían del lag, sí hay bastantito, pero yo no lo siento injugable digo, sí he muerto varias veces pero no nada del otro mundo, yo sé que he tenido más lag en partidas de Call of Duty donde sí se me ha trabado bien feo y con menos pink muy valiente yo muy valiente yo y con Cecilia me gusta que muchas cosas te las cambian de lugar o sea, de escena con escena no siempre están las mismas cosas que te atrapan donde venden popo para todos voy a editarle al comentario porque lo tengo en mi pantalla a la izquierda oh, fudge recarga rápido 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 rápido recarga rápido rápido ¡Todo un chengo! Siempre que alguien dice todo y me caga porque todos lo reconocen así ¡No! ¡Se van a llevar mi crédito! Va a ser Duncan que no ha pagado el internet ¡Ándale! ¡No! Pero luego también Creo que él tiene Telmex Yo tengo IC aquí en Tampico Y nunca tengo tantos problemas de conexión Telmex tiene más velocidad Pero es bien cargante De que quieres todo el pinche internet del mundo Si no puedes jugar a gusto O sea, aquí en mi área ya hay fibra óptica Pero digo, ¿para qué? ¿Quién en Station? ¡Claro! ¡Cobar su pollo! Muchísimas gracias Cosa gigante o cosa... Spider-Man Spider-Man o lo que sea ¡Cúrense! ¡Cúrense! Bueno, no me hagan caso ¡Ah, es un bot! Es eso, no quiso jugar conmigo Perdón, ahora sí les perdón a mis compañeros ¡Uf! ¡Tien piernas! ¡Tien pierna! ¡Tien pierna! ¡Tien! ¡Gracias! ¡Ahí se lo estoy haciendo a propósito! ¡Ahí se lo estoy haciendo a propósito! ¡Me he hecho cagada! ¡Vamos a agarrar solitos! ¡ container! De hecho voy a aprovechar ahorita ya tengo un rato estremeando para ir al baño ¡Uy! ¡De hecho tengo como hora 40! Más o menos No, no me marca cuánto Pero sí tiene DVR, ¿no? No, no hay idea Somos cinco personas Por cierto, Rosy Bienvenida al primer día Una de los 20 termos Pero sí, ¿qué tal se ve la nueva iluminación? No importa, dice que se ven los colores de arriba por lo mismo ¡Ay, yo me quería parar! En la cámara, en el ángulo en el que está No puedo verlo parado por completo Voy a aprovechar en lo que se acaba Para ir por Vitamin Water Porque a esta hora me da sueño Y el Vitamin Water es pura glucosa con vitamina O Sí, 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 saltar Sí, 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 continuar Sí, 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 listo Bueno, no tardo Siguiente la silla Silla, haz tu debut en YouTube Eres famosa y te voy a hacer un termo Siguiente la silla ¡Gracias! 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 Oigan, si siguen por ahí una duda rápida Me están diciendo que Que no les avisó O sea, que a los que estén suscritos Al canal desde antes les había avisado Déjenme en los comentarios, porfa Y hoy te regreso porque Me dicen de que, güey Nada más porque tú nos dijiste que ya estabas live Pero fuera de eso Nope Y hoy te regreso ¡Gracias! 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 a mí me llegó a mí sí es que me están diciendo lo que pasa es que está sam y me dice sabrán con él me dice güey a mí no me llegó y tengo amigos que si vieron un rato por lo mismo que pues tienen cosillas que hacer ahí es el que tardó este esperado flaca tú no eras la otra cantidad no tengo idea este volviendo me está diciendo que varias cosas así que de rápido y todo para ver qué tal y que no les marcó nada pero es un mejor porque bien equipo y me gusta mi peo de esta pistola y el y el escopete automática es también chidas y a ti que raro mario voy a corroborar eso pero se supone que si ya están las notificaciones chicas si estás suscrito cuando hay campanita let's go ay se me olvidó que ya no tengo un arma de asalto si los water balloons se estuvieran tratando de comer eso de la música está medio raro pero de mismo modo que se hace no se preocupe señor a la orden lo tengo es mío es mío es mío lo tengo es mío es mío siguen queriendo un poquito de mí ya no lo creo que es biga en mi está en el ahí están y déjenme el ganote pero no con mario tengo me faltó la capa me dejaste creo que en la mesa de enfrente muérete, no no me voy a morir yo, muérense ustedes es que luego se me tira y con la capa no se tira tanto ya voy, ya voy yo me quedo bastante atrás ya voy, ya voy, ya voy, me quedé sin energía para correr sorry marad ahora si estoy en problemas que, 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 que hago si tenemos bastante cola que nos pisen así es me quedan 619 yeah ah, se cayó eso es lo que estoy haciendo muérense todos no siento que las balas se gasten tan rápido digo, tan lento como no siento que se estén gastando tan rápido como siento que las estoy disparando pero sí siento que no lo hago ahí viene algo en esta cagazón era ton... tarlayá talgai talgai No hay zombies porque están con nosotros, loco! No hay zombies porque están con nosotros, loco! Dispárenle, pinche guardia nacional o lo que sea que sea! No hay zombies porque están con nosotros, loco! No hay zombies porque están con nosotros, loco! No hay zombies porque están con nosotros, loco! No! 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 Pero es que ¿Qué tienen que hacer? O sea, tengo entendido que tienen que enfrentar unas bombas Pues sí, pero yo creo que es parte de la dificultad que le quieren dar Digo, es un juego con muchos, muchos hombres Y no es como que hay un número predeterminado O sea, si te sigues tardando siguen saliendo No puedo ayudar a nadie Ineater ¡No! ¡No! Güey, me quedé a nada, güey ¡A nada! ¡Ahí estaba! Out Me quedo en continuo aparentemente ¡Ay, mi frente! ¿Y estos puntos para qué eran? Me ven Me ven, no 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 me ven De hecho creo que No me acuerdo si llegué o no llegaste aquí Pero Sí, aquí sí están muy genéricos La verdad Pero sí pasa en muchos juegos Pero sí pasa en muchos juegos Puedo comprar dos de estos, no sabía Útil ¿Este qué es? Tengo un taser Sí, este me sirve para cuando se atrapan Que fue lo que me pasó ahorita De armas Estoy bien Ok ¡Ah, su madre! Yo creí que tenía una pinche mira mamalona Pero esto sí está bien pasado de la línea Ahora sí traigo un scope de sniper En una magnum que dispara balas de rifles de asalto ¡Chíngate esa! Hasta me ha tardado un chingo en ponerla En abrirla Y en suma está bien innecesaria Pinpoint the cure of the machine Sí, la verdad sí Bueno, también ten en cuenta que ya hemos pasado muchísimos juegos desde hace entonces O sea, no es como que cualquier cosa te hace jumpscare Zombies con retraso Genial ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Yo también quiero Yo también quiero A mí también me toca algo Te voy en el escopeta No Aquí A pang A mí A mí A mí Tengo una No sé De un pinche juego de aventura Pero ya Lo que me estoy enterando Como que no No me animo a Hacerme expectativas Sí, sí, sí Sí, sí Cállate O sea, sí tengo más como de algo nuevo Pero no sé lo que me esperan Yo creo que Far Cry 6 Bueno Back for Blood Voy a tener que seguir otro jugando De hecho me gustó mucho la historia de Far Cry 6 De hecho, mucho, mucho Este Mi siguiente expectativa es con Kalo en noviembre Y yo creo Creo que sí va a estar chidillo ¿Ya? Yo los cuido de atrás ¡No! ¡No! Ah, es para poder controlar ¡No salía eso! ¡Esta huerca no trae nada! ¡No hace tan posi para mí Tengo el escopeta inicial! ¡Ah, mira! Estoy yo otra vez No sé cómo hicieron eso Pero estoy yo otra vez ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Venme mi arma montada! ¡Adiós! ¡No lo creo! ¡Quítate el medio, Joli! Putaría si aguanta, ¿eh? No lo creo No lo creo, señor Barradero, cagazón para todos ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es que hago? ¿Qué es que hago? ¿Qué es que hago? Me puse en modo focus ¡Vamos! No me apuraron para nada ¿Dónde se supone que es la zona segura? Bueno ¿Vas a ver? ¿Qué es que me va a quedar teniendo más en el stream? Ay, porque ahora sí llevo un buen rato Dos horitas Dos horitas muy buenas Voy a escuchar también para contestar mi internet ¿Qué dice? Asesino seguro carta Listo Nos faltó uno La Holly Bot Digo, la Holly Bot Que seguimos Reviviendo Ahorita voy a ver el juego O sea Si está entretenido Y creo que a estos veas le echan mucho como que desmadre Por eso me estoy Ahorita que ya me sacaron de vuelta el acampamento Ya me dio huevo Bueno Yo creo que los voy a estar viendo mañana Si es que siguen por ahí Un ratito en la tarde O En la tarde No estoy seguro O en la noche estoy seguro de que no Pero en la tarde me voy a conectar Para ver este Voy a jugar para Chris Ace Voy a estar aquí para hacer chit-chat Siempre No sé quiénes se hayan quedado Pero muchas gracias Eric, Mario, Rossi Si es que tienes por ahí Te perdiste el principio Porque el principio Si fue mucho rato Muy seguido Entonces Cualquier cosa Pues ya saben Te dejaste contar Plus Gaming Y me encanta como se ve esta nueva cámara Bueno Más bien Me encanta como se ven las nuevas luces Y este Y creo que para ser mi primer día en YouTube Lo disfruté mucho Me siento muy relajado De que tengo más capacidad para hablar Siento muy relajado Para hacer más tontería Me siento muy relajado Edgar Qué bueno que sigues ahí Este Ahorita nos ponemos de acuerdo Te iba a hablar en la tarde Pero créeme que estuve todo esto de aquí Me cuentas qué te pareció Me cuentas todo Y ya vemos qué onda Porque te digo En la tarde me quiero conectar Pero como a las 5 Para tenerte ese espacio A la una de la tarde Que es lo que reservé De tiempo O sea tengo libre Pues de ahí De hecho si quieres Venir al estudio Y todo eso Chingo wey Sabes que esta es tu casa Y sabes perfectamente Donde digo Pero bueno Gracias Mario Gracias muchachos Este Gracias por estar aquí Ya saben Compartan Y pues Ahora sí que vamos a echarle Todas las ganas Ahora que ya Pues esto ya no se ve Como un wey Streameando en su cuarto Como mis primeros streams Voy a buscarlos Donde literal era yo A veces prendiendo el stream Y quitando una sábana Atrás de mi cama O cosillas así Y que la ilumente Estaba de la madre Porque nomás era la luz Del monitor Cuando red dead Entonces Yo creo que Para echarle las ganas Que se vea como yo quiero O sea le echarle las ganas Porque se vea como yo quiero Ahora le falta echarle más ganas Para seguir haciendo contenido y demás Nos estamos viendo Gracias por quedarse Y nos vemos Voy a cortar el stream Así que ¡Salud!